Bueno, muchas gracias. Lo primero es interesante hablar de páncreas después de la fiesta de ayer en que hubo un consumo interesante de whisky. Sí, pero yo creo que es muy importante porque estamos descubriendo que la enfermedad pancreática tiene que ser aproximada de otra forma que como lo veníamos haciendo. Y en eso el mayor interés cada vez en la patología pancreática está haciendo que comencemos a encontrar nuevos casos que estaban perdidos con otros diagnósticos y con una aproximación diferente. Nuevamente, pues ya hay algunas cosas que se han dicho, entonces voy a pasar rápido. Es una enfermedad crónica caracterizada por cambios irreversibles, que eso es una parte fundamental en su morfología, frecuentemente asociada a dolor, a pérdida de función endocrina o exocrina y las causas que ya se dijeron. El patrón de oro sería la biose de páncreas, pero no es práctica. También hay dificultades para interpretarla por parte de los patólogos. Hay que identificar las características clínicas y morfológicas que caracterizan la patología final. El dolor abdominal es uno de los síntomas para el diagnóstico claro. El dolor abdominal epigástrico que irradia dorso, empeora con las comidas, mejora al sentarse derecho o inclinado hacia adelante. El 20% de los pacientes no lo presentan y el dolor se puede interpretar como un dolor de causa desconocida cuando llega el paciente y ha tenido varios estudios y no se le ha hecho diagnóstico. La insuficiencia pancrática exocrina, ya se habló, cuáles son las manifestaciones. Y la insuficiencia pancrática endocrina que se manifiesta como una diabetes mellitus que aparece en etapas tardías y con todo esto y los cambios en la insulina se va manifestando como una diabetes. Ahora vamos a ir hablando de las complicaciones. Se puede producir una obstrucción duodenal, una obstrucción de ducto pancrático, de ducto biliar, un pseudoquiste, pseudoenerisma, trombosis de la vena esplénica, asitis, derrame pleural y hasta la predisposición tan importante que ustedes conocen para cáncer. Entonces, ¿cómo aproximamos los estudios que hay para hacer el diagnóstico de pancratitis crónica? Las alteraciones ductales y parenquimatosas son fundamentales. Es decir, tanto los conductos como el parenquima hay que evaluarlo. La alteración de la función, como ya lo mencionó nuestro conferencista precedente, en general el diagnóstico que se hace sobre criterios morfológicos son más frecuentes que los funcionales. Los funcionales no son tan prácticos de hacer, son complicados, toman tiempo. En ocasiones requiere hacer los dos. Los estudios de función pancrática no pueden distinguir muchas veces entre una insuficiencia pancrática y una pancratitis crónica. Es decir, el tener insuficiencia pancrática y tener pancratitis crónica pueden no estar presentes ambos en la misma entidad. Estudios funcionales, hay directos, indirectos, grasa en materia fecal, quimioticina en materia fecal, el astasagono en materia fecal, prueba de pancratolobril y los test respiratorios, pues ya se habló bastante. Yo pienso que vamos a ir pasando un poco a la parte morfológica, que es la que más estamos interesados en esta conferencia en analizar. Aquí están cada una de las pruebas, cómo es su descripción y cómo se hacen. Y en imágenes, muchas veces los pacientes llegan con el diagnóstico porque les pidieron una placa de abdomen porque llegaron por un servicio de urgencias con dolor abdominal. Entonces, la placa de abdomen puede mostrar algunos cambios o un ultrasonido abdominal o un ataque o ya después como segundo nivel de investigación, un ultrasonido endoscópico. La resonancia magnética nuclear también tiene un valor muy importante en la pancratitis crónica y la pancratografía retrógena endoscópica, que ya es un examen muy específico, con unos fines específicos y la colangiopancratografía por resonancia. Entonces, vamos a comenzar a mirar cada una de ellas. En una radiografía de abdomen puede encontrarse calcificaciones en 30% de los pacientes que tienen pancratitis crónica. Es más frecuente en personas alcohólicas e infrecuente en la idiopática. Y en el ultrasonido abdominal, que son los exámenes que se hacen por urgencias, primer hallazgo en las personas, es poco sensible el ultrasonido abdominal porque hay interposición de gas predominante. Aquí tenemos un ejemplo y ustedes pueden ver claramente unas calcificaciones muy importantes en el tránsito de páncreas, pero esto ya porque la enfermedad es muy avanzada. Pero es un ejemplo de cómo en una radiografía simple de abdomen se pueden ver calcificaciones. Igual en la ecografía, ustedes ven aquí en la parte media la presencia, la presencia de cálculos en la porción inferior y que se pueden asociar con pancratitis crónica, como ustedes lo ven acá, unos cálculos y lo pueden apreciar. Claramente se puede hacer el diagnóstico por ese medio. Métodos de imágenes ya un poco más precisos, como la TAC, que puede tener una sensibilidad que varía entre el 75 al 90 por ciento en los estudios, con especificidad del 85 por ciento. Evalúa atrofia, dilatación de conducto pancreático principal, cálculo ductal, miraquistes, engrosamiento de la fascia peripancreática, trombosis esplénica, puede descartar la presencia de carcinoma si la masa se ve clara, aumento de densidad de heterogeneidad, es signo de pancratitis crónica, hipocaptación, sugiere fibrosis e isocaptación es normal. Entonces, cuando uno mira, como en este TAC, pues uno ve aquí un páncreas bien atrófico y uno puede mirar claramente la presencia de calcificaciones que se encuentran claramente en toda la glándula pancreática. Lo que pasa es que también uno ve muchos TAC que son muy, muy dudosos y que no nos pueden llevar claramente al diagnóstico. En la resonancia magnética nuclear, la baja intensidad en fase de supresión grasa T1, disminución del rehace con contraste, evaluó el ducto principal y presencia de pseudoquiste, pero para ducto secundario la sensibilidad baja. La sensibilidad global de esta técnica está hacia el 90% con una especificidad en los estudios del 75%. Es un estudio bastante bueno porque permite ver la parte de conductos y la parte de parenquima, permite identificar también calcificaciones, evaluar un poco en detalle también el parenquima. Otros estudios que se han hecho como la pancreatografía retrograda endoscópica, ya es un test invasivo, yo no voy a hablar mucho de esto porque el doctor Jalushka tiene una conferencia sobre tratamiento, pero puede definir cambios ductales, valor en caso de que se requieran temas terapéuticos y las clasificaciones que usan como la clasificación de Cambridge y la sensibilidad ductal, no parenquimatosa, es del 90%. Y la conangiografía por resonancia tiene poca sensibilidad en pacientes comparada con la retrograda. Aquí hay un ejemplo, esto lo publicó la Universidad de Caldas, me pareció bonito y se los traje, como hicieron todo su proceso. Bueno, la clasificación de Cambridge está aquí, normal cuando toda la glándula es de aspecto normal y menos de tres ductos secundarios son anormales, la leve más de tres ductos secundarios anormales, la moderada ducto principal y secundarios anormales y la severa, la moderada más cavidades mayores de un centímetro, de efectos interluminales de llenado o cálculos, obstrucción ductal, gran irregularidad e invasión a órganos vecinos. Ahora vamos en los últimos diez minutos de mi conferencia a hablar un poquito más detalladamente de lo que en nuestra opinión y en la opinión de la literatura, el ultrasonido endoscópico se ha venido posicionando probablemente como la técnica que permite evaluar en una forma mucho más práctica la pancreantitis crónica porque permite evaluar criterios pancreáticos con detalle así como criterios ductales. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando durante una ecuendoscopia? Unos focos hipoecoicos o líneas hiperecoicas en el parenquima o lóbulos hipoecoicos o quistes. Y en los ductales buscamos dilatación de ductos, tanto principal como secundarios, de ducto primario y regular, margen hiperecoica periductal y cálculos, presencia de cálculos en, obviamente, los conductos. El consenso que se hace, que se llaman criterios de Rosmond, consiste en analizar cada uno de los criterios con expertos y llegar a un consenso de qué era lo que se debería evaluar para el diagnóstico de pancreantitis crónica. También el uso de la elastografía por ultrasonido endoscópico, como les detallaré a continuación, y la presencia de una punción con aguja fina de zonas sospechosas de que se puedan estar malignizando, es fundamental y aumenta la especificidad en una forma muy importante. Los criterios de Rosmond surgieron porque la clasificación previa que se usaba de pancreatitis crónica se consideraba subóptima porque no estaba analizando los detalles generales de la enfermedad. Y había algunos detalles que eran importantes, por lo cual se decidió hacer un consenso en Rosmond, Illinois, en abril del 2007, y desde entonces se ha venido actualizando, donde se hace un estudio de acuerdo entre observadores usando clasificación y encontrando un acuerdo moderado. La parte fundamental de esta clasificación, como ustedes ven, es que hay criterios mayores, criterios menores, y de acuerdo al número de criterios se hace el diagnóstico. Entonces hay algo muy importante y es clave que se lo aprendan porque es la clasificación actual más usada. La A1, criterio mayor, son focos hiperecoicos para enquimatosos de 2 milímetros o más con sombra acústica. O sea, es un criterio muy fuerte. El A2 son cálculos en el conducto principal, el Wilson. Y criterio mayor tipo B, lobularidad difusa del páncreas de 3 lóbulos contiguos o más. Esos son los criterios mayores, los que nos van a dar más fuerza para un diagnóstico claro de pancreatitis. Pero hay que complementarlos con criterios menores, que son la presencia de quistes, la presencia de un conducto principal dilatado, más de 3.5 milímetros en cabeza o más de 1.5 milímetros en cola, contorno del conducto principal irregular, tres o más conductos secundarios dilatados, más de 1 milímetro, pared del conducto principal hiperecoica en más del 50% de cuerpo o cola, estrías hiperecogénicas de 3 milímetros en dos direcciones sobre planos diferentes, y focos hiperecoicos sin sombra posterior de 2 milímetros o menos, y lobularidad focal de lóbulos no contiguos. Entonces, los hallazgos para pancreatitis crónica son la presencia, por ejemplo, de dos criterios mayores, o la presencia de un criterio mayor A más un criterio mayor B, o la presencia de un criterio mayor A y tres criterios menores. Muchas veces hay muchos más criterios incluidos. Eso es consistente con el diagnóstico de pancreatitis crónica. Cuando sugiere, aunque no puede confirmar, es cuando hay un A1 o A2 y menos de tres criterios menores. O B, cuando el criterio mayor B y tres criterios menores o más. O cinco criterios menores sin criterios mayores, o sea, es sugestivo, pero no da toda la fortaleza que da la parte consistente que es la primera. Y la indeterminada es cuando hay tres o cuatro criterios menores sin ningún criterio mayor, o criterio mayor B con menos de tres criterios menores. Digamos, ahí hay alguna duda, pero con esto nos lleva a que podamos hacer el determinar morfológicamente esta enfermedad. Aquí está el detalle de las reuniones de Rosman, cómo se hicieron las calificaciones y cómo quedó. Entonces vamos mirando, aquí tenemos un ultrasonido endoscópico, estamos mirando la cabeza del páncreas, este fue un ultrasonido radial, y aquí estamos viendo claramente, aquí vemos el colédoco, aquí vemos una zona hipoecoica con calcificaciones, unas calcificaciones grandes, intraparenquimatosas. Ustedes pueden irlas detallando, pueden irlas evaluando, intraductales, perdón, estas son intraductales, y se ven en el conducto pancreático que se ve muy dilatado. Y también ustedes pueden ver algunas líneas hiperecogénicas, como ustedes las ven acá, que se llaman estrías hiperecogénicas, y a medida que avanza la enfermedad, uno comienza a ver otros criterios como vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un conducto pancreático, aquí estamos viendo irregular, ustedes pueden ver la irregularidad distal de este conducto, cuando se mira en la parte baja, y uno puede mirar también otros componentes, entonces uno ve pocos hiperecoicos, ve líneas o estrías hiperecogénicas, etcétera, y va evaluando hasta que llega ya a enfermedades tan avanzadas como estas calcificaciones ya en todo el parenquima, una deformidad de la glándula, atrofia, nodularidad clara que uno puede ir evaluando, como vemos acá, llena de calcificaciones en los ductos, calcificaciones en el parenquima, etcétera, la presencia de quistes, pequeños quistes que comienzan a verse durante las etapas, con líneas hiperecogénicas, estrías hiperecogénicas, algunos focos hipoecoicos, etcétera, que nos van llevando hacia el diagnóstico. Aquí tenemos pues un páncreas simplemente con algunos hallazgos incipientes, pero no es un claro diagnóstico de pancreatitis y es para mostrarles en qué consiste. Miremos un poquitico la elastografía y el contraste. Hay estudios que se han manifestado para sobre todo hacer diferencia en cuándo es un cáncer y cuándo es una pancreatitis crónica, porque ustedes saben que hay muchas dudas en apariencias de masa durante el procedimiento o durante un ataque o una resonancia y al paciente se le califica como cáncer y a veces no es cáncer. Entonces uno puede ver en esta imagen que muestra el doctor Sefiu, que en la parte de arriba ustedes pueden ver cómo es una pancreatitis crónica, cuando se usa el Doppler con contraste. Entonces se ve que hay una buena vascularización, mientras que cuando es un tumor la vascularización es más periférica y no central. Ahora, cuando hablamos de la astografía, que es una mezcla de colores aquí que implican dureza o no dureza, en unas imágenes que parecen ambas masas, pero en esta el patrón es mixto. Entonces tenemos varios colores, azul, verde y una mezcla de colores, mientras que aquí en este cáncer es mucho más azul, mucho más uniforme, hay menos variabilidad. Entonces la elastografía tiene dos objetivos. El primero es captar cáncer y el segundo, dirigir la aguja al sitio donde tenemos que hacer una biopsia en caso de que sospechemos cáncer. En las guías que vamos a presentar mañana de endoscopia, para la pancreatitis crónica se sugiere fuertemente que se haga el ultrasonido endoscópico siempre y cuando haya disponibilidad en las instituciones. En conclusión, el diagnóstico de pancreatitis crónica se hace fundamentalmente actualmente por hallazgos morfológicos más que funcionales. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear son sensibles y específicos con algunas limitaciones. Los test funcionales tienen poca sensibilidad, no permiten diferenciar entre pancreatitis crónica e insuficiencia pancrática exocrina. El ultrasonido endoscópico es la técnica más precisa para el diagnóstico en la actualidad y permite hacer una punción con aguja fina para descartar cáncer de páncreas en caso de sospecha. Para terminar, nuevamente una invitación muy importante. Vamos preparándonos para nuestro congreso panamericano de enfermedades digestivas que se llama la ESPED. La ESPED es el nombre de la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas que será en septiembre del 10 al 13 en Cartagena. Los esperamos a todos. Está la Organización Panamericana de Gastroenterología, la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva formando todo el grupo de este congreso panamericano donde esperamos unas 4 mil personas en Cartagena. Ya hay mucha expectativa en Latinoamérica por este evento y van a haber participaciones de grupos muy importantes. El grupo de Roma va a venir a hacer toda una reunión y discusión de los criterios de Roma en Cartagena. Un día entero del helicobacter pylori, desde la A hasta la Z, en el premio Nobel de Medicina, el doctor Marshall para hablar del helicobacter pylori. Tenemos otras personalidades muy importantes. Hay unas reuniones largas de enfermedad inflamatoria intestinal. Viene el grupo de la ECO, el grupo latinoamericano que se llama PANCO y vienen también un grupo de Estados Unidos. Viene el American College of Gastroenterology, viene la AGA, viene la ASGE con representantes, con foros tópicos. Viene el grupo de ultrasonido latinoamericano, el CLEUS. En general, estamos conformando un congreso que va a ser muy prometedor para nuestro país, que realmente es una responsabilidad muy alta para nuestro país hacer esto después de muchos años de no haber podido realizarlo. Y creo que este es el momento de Colombia para ese congreso, que es en un año, anoten en el calendario. Muchas gracias. 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 Gracias.